Los 15 años de discusión que llevamos, discusión política, los sectores que me difamaban, porque recuerdo que trataban de hacer de cuenta que el que pactaba con la derecha era yo, no me ayudaron en absolutamente nada. Cuando ellos iniciaron un programa ideado de una manera políticamente, y yo dije que la idea que tenía en final era instalar la derecha y la deuda externa, fue hace muchos años atrás. O sea que, ¿por qué no lo dijeron ellos? Si realmente ellos son los creadores de mis obras, ¿por qué no lo dijeron ellos? Y si realmente son los creadores de mis obras, ¿por qué no evitaron que suceda... ¿por qué no evitaron que suceda lo que tan anticipadamente sabían que iba a suceder, si realmente ellos fueran los que no pactaron con la derecha? A mí me gustaría que me muestren en 15 años en qué me ayudaron. Yo lo que vi es lo contrario. Lo que vi es que ellos vulneraban mis datos para entrar en negociados, como el que se vio en Minomio, en centros culturales y en un montón de lugares, donde lo que querían adquirir era posición laboral, económica y demás, ligada a expresiones mías y a cuestiones, donde quedar ellos congraciados con ciertas mujeres y demás, haciéndose pasar por los autores de ideas y expresiones mías y demás. Y de ese modo, necesariamente, como programa de acción, requería hacerme quedar a mí como un idiota. No sé qué parte del asunto pueda estar no siendo comprendida, ¿no? Pero además, si fuese poco, como si fuese poco, lo curioso es que haces 20 metros, volvés 17 metros para atrás y te quedás fumando un cigarrillo en una pared y ya los escuchás hablar. No sabés, me garché a esta mina diciéndole que en realidad yo era el que hice esto y este chabón lo cagamos de vuelta y qué sé yo. Esos diálogos no parecen muy feministas que digamos. Y me parece que el engaño a una mujer para agarchársela es una expresión ya de por sí bastante peyorativa. Ahora, yo les voy a recordar esto. Todas las que dicen que luchan por el feminismo trabajaron a través del engaño y de la censura. Ah, ¿viste? Porque pactan con las personas a las cuales dicen enfrentar. Acá es donde se les rompe el esquema completo teórico que emplearon. Primero que nada, pasaron por sobredecisiones ajenas. Después aparece un tipo cantando que prácticamente hace el tema de Alejandra Sanz. Amiga mía, qué sé yo, que esto, que lo otro. En realidad, te digo, no estés con tal tipo. En FM La Tribu pasa el tipo haciendo una canción para que no pienses más en determinado chabón y qué sé yo. O sea, que intervienen en todo... No solamente intervienen y usan como datos exparejas mías, sino que intervienen en toda relación posible que pueda tener a futuro, ¿no? O sea, se meten absolutamente en todo. En absolutamente todo. Durante 15 años. Durante 15 años. ¿Vos sabés? ¿Tenés idea de cuánto tiempo es eso para...? No es un poco atípico que partidos políticos, medios de comunicación, el sistema jurídico penal... Se meta durante 15 años en mi vida... Y yo lo único que señale es, y lo vuelvo a repetir, hay tres cosas, tres cosas para determinar la verdad y para poder establecer qué es justo y qué no es justo. Hay tres cosas que son insalvables. Una es, cada segundo es vital, el tiempo es crucial para resolver cualquier situación jurídica, cualquier crimen, cualquier cosa. Y una de las muestras más cabales del tema es la denuncia sobre la deuda externa que hizo Alejandro Balmos, donde además el tipo no pudo tener apoyo de ningún sector partidario porque no se afilió a ningún sector partidario porque descreía de la voluntad política, y de hecho comprobó que no había voluntad política de enfrentar, de defender al país, de defender al pueblo, de enfrentar la corrupción. El segundo son las evidencias. Protegerlas, no dejar que se tergiversen, no dejar que se alteren. El tercero son los testigos. Ninguno de los tres pasos que se debían cumplir los protege el sistema que se emplea. Primero, si vos pones Infernet en un lado, Infernet en otro lado, todas distintas versiones de Fer Sanchus, de qué sé yo, qué esto, qué el otro, y tergiversás roles de identidad de género y tergiversás roles de si un tipo es una mina, una mina es un tipo, evidentemente estás vulnerando evidencia, estás vulnerando y estás truncando un caso y estás además difundiendo audios convenciendo la opinión pública de determinadas cosas. Hace poquito festejaron unos chabones de que repartiendo audios y cambiando roles eran encubiertos y dices, qué bueno que podemos usar mano de obra barata. O sea, descaradamente lo hablan directamente en la calle, algunos personajes y demás. Y otro salta diciendo, en un mismo grupo, sí, pero yo ya estoy podrido de depender de esta gente. Esos son los diálogos que tienen las personas que están en mi contra. Es alucinante, ¿no? Y bueno, pero nos están salvando, dice otro. Esas son las cosas que se pierden, ¿viste? Que no pueden ser registradas porque los que robaron evidencia, o sea, las personas que dicen que están enfrentadas están trabajando juntos, a ver si nos empezamos a entender un poco. No solamente en las mismas radios y demás, trabajan juntos, operativamente juntos, en el marco de corrupción y en los hechos de corrupción. No sé si queda claro.